Amigo comerciante, ya está en tu mercado favorito, la Feria de Don Pepe. Acércate y gana instantáneamente los mejores premios por la compra de productos no estereables. Y eso no es todo. Además podrás llevarte miles de soles en el Rally de Don Pepe. Ven amigo comerciante y busca la Feria de Don Pepe en el mercado mayorista de Fiori, Caquetá, La Parada, Ciudad de Dios y Productores. Y en provincias en Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Cusco y Arequipa. Visítanos hoy y gana miles de premios. Gracias.